¡Sagre! Comer, 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 Max. Mira, mira, Alice. Puta attention, Alice. Puta attention, Alice. Vamos a ver. Checa, Alice, lo que hace Max. A ver, Max. A ver, no, espera, Max. A ver, abajo. Muy bien. Arriba. Sentado. No, 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 ese es abajo. Sentado. Muy bien, muy bien. Arriba. La pata. Hola, muy bien. A ver, abajo. Muy bien. La vas a agarrar cuando yo diga tres. Ocho. Ciento catorce. Doscientos sesenta. Tres. Muy bien, bravo, Max. Ya viste, Alice. ¿Viste? Checaste, hija, qué listo es, Max. Así te vamos a enseñar a ti para que hagas, ¿eh? ¿Te gusta tu hermano, mi vida? ¿Te gusta tu hermano, mi amor? El tiqui-tiqui. Cada vez más flaquito. Ya va a entregar el epico. No es cierto, no es cierto. Alice. Acá, mira, mamacita. Aquí. Aquí, aquí. ¿Quién es esa belleza? ¿Quién es esa belleza? Ay, mi vida tan hermosa. Y su feliz madre. Y su feliz tía. ¿Quién es esa belleza? ¿Quién es esa belleza?